Aguacharaca Donde todos cantan Y todos se amañan De aquí de Ureña Donde esta la caña Donde todos cantan Y todos se amañan Aguacharaca con su canco nos encanta La cayena medicina natural El fují con su sombra nos protege Yo lo digo mi compadre De aquí nadie se mueve El fují con su sombra nos protege Yo lo digo mi compadre De aquí nadie se mueve Aguacharaca, la cayena y el fují Son los símbolos naturales de aquí De aquí de Ureña Donde esta la caña Donde todos cantan Y todos se amañan De aquí de Ureña Donde esta la caña Donde todos cantan Donde todos cantan Donde todos cantan Y todos se amañan El azúcar que me endulza en la mañana El agua caliente El agua caliente que me baña en la semana Las industrias que me gustan Y dan trabajo Por eso aquí en Ureña Todos somos hermanos Todos somos hermanos Son los símbolos naturales Yo creo que es verdad Porque de aquí nadie se va La carmelitera Tiene esta leyenda Yo creo que es verdad Porque de aquí nadie se va Música Aguacharaca, la cayena y el fují Son los símbolos naturales de aquí De aquí de Ureña Donde esta la caña Donde todos cantan Y todos se amañan De aquí de Ureña Donde esta la caña Donde todos cantan Y todos se amañan De aquí De aquí de Ureña Es el tiempo De aquí de Ureña Un saludo Es el tiempo La caña Es el tiempo De aquí de Ureña